Hola, me llamo Agustín Borrego Colomer y vamos a iniciar una serie de videotutoriales para poder instalar correctamente el sistema operativo Ubuntu. Bien, partimos de una máquina virtual para poder hacer las capturas. Bien, tener en cuenta que para que este videotutorial os funcione correctamente tendremos que configurar la máquina virtual, si queréis simular esto, con la opción de activar la característica extendida PAE NX. NX es para evitar el avión que se nos coloque en el virus y PAE es para habilitar que los microprocesadores de 32 bits sean capaces de acceder a más memoria de los 4 gigas. Bien, eso lo tenéis que tener activado. Bien, pues iniciamos esta serie, abrimos esta máquina virtual, la iniciamos y nos vamos a encontrar con la situación de partida. La situación de partida es la instalación de Ubuntu a partir de un disco que solamente contenga Windows. Estáis viendo ahora mismo en pantalla lo que es el gestor de arranque gráfico, el GAG, que está instalado en este disco duro virtual y que solamente tiene el sistema operativo XP. Si pulsamos la tecla 1 arrancaremos este sistema operativo. Ahí tenéis el mensaje de bienvenida. Esto irá un pelín más lento que en un sistema real porque es un sistema virtualizado. Aquí salen una serie de mensajes emergentes que vamos a borrar. Bien, aquí estamos ya en lo que es el sistema operativo. Y vamos a comprobar que efectivamente el sistema operativo ocupa todo el disco duro. Nos vamos a panel de control, vamos a herramientas administrativas, dentro de herramientas administrativas administración de equipos y dentro de administración de equipos iremos a administración de discos. Como veis, tenemos aquí, lo veis aquí, la unidad de CD-ROM, que ahora mismo se ve con las VirtualBox extras. Y tenemos el disco duro que está etiquetado con la letra C y como veis ocupa todo, es decir, la partición ocupa todo el disco duro. Bien, los 20 GB que tenemos en el sistema virtualizado. No vamos a manejar las particiones desde Windows, sino que vamos a utilizar una Leaf, en concreto PartedMagic, para poder utilizar el programa libre Gparted y poder manejar o dar sitio o espacio en el disco duro para poder instalar la distribución de Ubuntu, que es el objetivo de este primer videotutorial. Vamos a apagar el equipo. Hemos comprobado que tenemos Windows instalado y funciona perfectamente. Bien, como veis, tarda un pelín en cerrar. Vale. Y ahora configuraremos la máquina para poder arrancar desde este Leaf que os he comentado, el PartedMagic. Para eso nos tendremos que ir a configuración. Lo tenéis aquí. Después nos vamos a ir a almacenamiento y dentro de almacenamiento, en lugar de utilizar la ISO de las extras del VirtualBox, vamos a seleccionar una ISO del PartedMagic. Le decimos aceptar. Y también en configuración habrá que asegurarse que tenemos el arranque por CD antes del disco duro. Lo cambiamos si es necesario, como en este caso, y le damos a aceptar. Vamos a iniciar. Cambiamos de nuevo a pantalla completa. Muy bien. Vamos quitando menos emergentes. Y aquí en el menú que os sale, elegiremos español, Spanish, 32 bits. ¿Por qué 32 bits? Porque la máquina virtual del VirtualBox en este equipo, al no tener virtualización por hardware, el micro, pues solamente puede simular sistemas de 32 bits. Si tuvierais un micro que tuviera ese soporte, podríais intentar la versión de 64. Nosotros vamos a darle la versión de 32. Bien, aquí está arrancando el live. Es una distribución Linux que tiene una serie de utilidades que vamos a utilizar. Por ejemplo, la que parten, que es la que vamos a utilizar ahora. Pero también está la de clonacilla para hacer copias de seguridad de particiones o discos duros completos. Y otra serie de utilidades que pueden ser de gran ayuda. Sobre todo para recuperar sistemas que no tengan el arranque correcto o sistemas con el disco duro estropeado. Bien, aquí en un sistema real nos extrae el CD y lo expulsa para que podamos utilizar otro tipo de ISO o otro tipo de CD para poderlo leer. Bien, aquí estaríamos en la pantalla del parten Magic. Aquí tenéis a la derecha la cantidad de procesos que están ejecutándose en este momento. La utilización de la CPU. Ahora veréis que bajará. La utilización de la memoria RAM. Esto si queréis podéis seleccionar el tiempo, pero si no vamos a utilizar la zona. No va a ser interesante. Lo podemos borrar. Y lo que vamos a hacer es iniciar la edición de particiones. Que lo tenéis aquí, en este icono. Pinchamos. Y aparecerá el programa Gparted, como veis aquí. Tenemos para elegir si tuviéramos varios discos. En este caso solamente tenemos uno, que es el DevSDA. Los dispositivos, el Gparted, al ser un programa de Linux, pues sigue con la nomenclatura de Linux. Es decir, los discos duros no se enumeran por letras, como hace Windows, sino a partir del directorio DEF. Y con la nomenclatura SDA, SDP, SDC. ¿Qué significa SDA? Pues en este caso SATA DICS o SOLID DICS. La A significará el número de disco. A será para el primer disco duro. B para el segundo. C para el tercero, etc. Y el número indica la partición. Bien, en este caso solamente tenemos una partición. Por eso viene solamente SDA1. Pero en el caso de tener más particiones, del 1 al 4 serían las cuatro particiones primarias. Que admite el sistema de particiones MS2 o MBR. Y a partir del 4, o sea, a partir de 5, 6, 7, 8, indicaría unidades lógicas dentro de una partición extendida. Bien, lo primero que tendremos que hacer será redimensionar esta partición para dar hueco o dejar hueco en el disco duro para otros sistemas operativos. Para ello pulsamos con el botón derecho y vamos a redimensionar mover. Vamos a utilizar el sistema gráfico, aunque como veis también se podría indicar aquí con el tamaño. Por ejemplo, si yo quiero indicar exactamente 4 gigas, pues tendría que poner 4.096. Evidentemente dejaríamos muy poco espacio para el Windows. Tendríamos ahí un poco limitado. Bueno, le podemos dar booting más. Si tenéis que hacer algún cálculo, tenéis la posibilidad de iros a accesorios y calculadora. Vamos a utilizarla. Por ejemplo, si queremos darle exactamente 5 gigas, pues le sumaríamos a esos 4 que tenemos ahí, 1024. Y ya le damos un pelín de espacio al Windows y le ponemos exactamente, vamos a ver, vamos a ir moviendo las pantallas para que se vea todo. Ahí está, 5.120. Vale, y redimensionamos y movemos. Bueno, vamos a asegurarnos que tenemos espacio. Este espacio en blanco es el espacio que queda libre. El espacio en amarillo es el espacio ocupado por datos. Redimensionamos. Una vez hemos decidido ya redimensionar la partición, aquí tenemos una operación pendiente y hasta que no pulsemos en este icono, en el de aplicar, realmente no se produce el redimensionamiento de la partición. Aplicamos. Es conveniente ir aplicando las operaciones una por una, tarda menos tiempo y es más seguro. Aquí tendríamos ya el Windows redimensionado y tenemos 15 gigas de espacio libre para trabajar. La siguiente operación que vamos a hacer es fijar una partición primaria para el directorio raíz de la distribución Linux que vayamos a instalar. Bien, vamos a pulsar con el derecho en la zona libre, le damos a nueva y en esta vamos a decidir o vamos a crear una partición extendido 4 que es la más moderna de Linux. Vamos a decidir el tamaño, pues por el tamaño yo me iría a 8 gigas. Vamos a multiplicar 8 por 1024. Ahí lo tenemos, lo dejamos en 8192, pues 8192 va a ser el tamaño. Va a ser una partición primaria y si queréis, para diferenciarla bien, vamos a poner la etiqueta abunto. Vale, ahí la tendremos, aplicamos y tenemos la partición creada perfectamente. Vale, ya tenemos la partición asignada para Ubuntu. Vamos con el resto de espacio, fijaros que es un espacio limitado porque hemos reducido nuestro disco duro a 20 gigas para no ocupar mucho espacio. En este espacio vamos a crear una partición primaria un poco especial. Es decir, pinchamos otra vez con el derecho, nueva, vamos a hacer una partición extendida, que es una partición primaria, pero que tiene la posibilidad de utilizarse como un contenedor. Dentro de ella podemos crear otras particiones. No hace falta ponerle etiqueta, vamos a añadir. Como veis, aparece en azul claro por fuera y ahora veréis cuando hagamos una partición dentro de ella, que se pueden hacer más de una. Aplicamos, aplicamos y cerramos. Vale. Ahora dentro del espacio libre que nos ha quedado de la extendida, vamos a hacer una partición nueva, que va a ser el swap, utilizado por el Ubuntu. Vamos a poner lo que sea de 1024, que es exactamente la memoria con la que va a funcionar la máquina virtual. Vamos a hacer el tamaño de este swap del mismo orden que el tamaño de la memoria RAM. Ahora vamos a elegir el sistema de ficheros linusswap y será partición lógica. Fijaros que no nos deja ni partición primaria ni partición extendida porque estamos dentro de la partición extendida y solamente admite el realizar particiones lógicas. La etiqueta no va a falta, en este caso, añadir. Y aquí tendríamos un espacio libre de 6 GB que lo vamos a dejar en una partición, por ejemplo, FAT32, que lee tanto Linux como Windows, y que vamos a etiquetar con datos que va a utilizar tanto uno como otro sistema. Aquí fijaros que aparece un 1, que no hay manera de eliminarlo porque está alineado con megabytes, las particiones, el tamaño de las particiones. Si pusiéramos tamaño a cilindro sería otra manera de alinear las particiones o ninguno. Vamos a dejarlo en mega, porque fijaros que perder un mega entre 6.142 pues tampoco es tan importante. Bien, le damos a añadir y aplicamos. Aplicamos. Vale. Y ya tendríamos el esquema de particiones que hemos decidido crear en este disco para instalar nuestro Ubuntu. Como veis, no es demasiado complicado, hay que ir por orden. El esquema de particiones que os he presentado podría ser variable, es decir, podríamos variar el tamaño o el número de particiones. Tendríamos un hueco más, porque hemos creado tres particiones primarias, la 1, la 2 y la 3, que en realidad es una partición extendida, pero ocupa uno de los huecos de las primarias. Hemos creado dos particiones lógicas, podríamos haber creado más en el caso de tener más espacio. En el caso de que queráis redimensionar las particiones es muy sencillo. Ya hemos visto que sería el caso de hacerlo de forma gráfica o de forma indicando el tamaño exacto que queremos. Eso es muy sencillo. También podemos utilizar el programa para ver información sobre la partición. Aquí tenéis, por ejemplo, que es una partición de tamaño de 5 gigas, que ha utilizado un 71%, el 3,54 y que queda libre 1,46. Tiene unas selecciones que ahora veremos cómo se pueden cambiar. En este caso es una partición arrancable porque es de Windows. Recordar que las particiones de Windows necesitan ser primarias para poderse arrancar o para poderse arranque. Tenemos la ruta, está sin montar. Evidentemente el Gparte, para poder funcionar bien, tiene que trabajar con particiones no montadas. Como es un Leaf, realmente esa es la utilidad, arrancar con un sistema desde fuera de nuestro sistema instalado en el disco duro para poder trabajar con él. Aquí tenemos el número de identificativo único de esa partición. Y también nos indica cuál es el primer sector de esa partición y cuál es el último y el total de sectores que ocupa. El primer sector es el 63 porque los primeros, el primer sector está reservado para el Master Board Record, en el que está instalado el GAG, y el resto de sectores hasta el número 63, que correspondería con una pista completa, un cilindro completo, están reservados generalmente. También hemos comentado lo de los flags, lo tenéis aquí en gestionar opciones. Y aquí tenéis el flag, por ejemplo, habría un flag de ocultar la partición, o habría un flag para forzarle a utilizar bloques o sectores numerados desde el cero hasta el máximo, el LBA, el sistema LBA. Por defecto ya todos los sistemas modernos lo hacen. Bien, también habría un flag de write, si esta partición o este disco duro entra forma parte de un conjunto de discos duros. Bien, como veis aquí, en esta, vamos a cerrar, esta sería una adecuada. Y ahora lo que tendréis que anotar y tener muy en cuenta a la hora de la instalación de Ubuntu es que nuestro dispositivo asignado para el directorio de raíz es el devsda2. Anotarlo porque esto es interesante a la hora de indicárselo en el programa de instalación de Ubuntu. Bien, y creo que con esto hemos finalizado este primer videotutorial. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el segundo.